Hola mi gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video El video de hoy señores va a ser un vlog Un vlog de cacería Hoy vamos a salir a cazar gente famosa dominicana Así que vamos a ver si la encontramos Señores ya le hemos dado la vuelta casi a Sosu entero Y no hemos encontrado a nadie por ningún lado Así que la misión va casi fallida Pero estamos haciendo unos timelapses duros Para que ustedes lo disfruten Señores hasta ahora lo único que hemos encontrado son cuernos Y no todo cuero Así que vamos a ver como terminar Señores ya si lo encontramos Acabamos de salir del lugar en donde nos encontramos con ellos Y nos tiramos fotos y de todo Así que vean las fotos Señores terminamos subiendo Terminamos subiendo el parque Terminamos subiendo el parque Y les voy a dejar una vez que les voy a dejar una vez que les voy a dejar un pequeño video Lo vamos a ver que les voy a dejar un pequeño video Señores la verdad es que no encontramos a nadie Absolutamente a nadie de lo que estábamos buscando Así que en parte fue misión fallida el video Pero realmente hicimos unos videos chulisimos Subimos a El Faro Y yo espero que les haya gustado Hasta aquí el video de hoy Nos vemos en la próxima No olviden suscribirse Darle like Activar la campanita de notificaciones Y también si les gustó el video Compártanlo con sus amigos Bye Bye